Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Westland Survival El segundo episodio que hago de este, de este juego que me está gustando mucho Donde he subido nivel y creo, creo que soy 30, no estoy muy seguro, vamos a ver La anterior era 26 y este pues, ya lo digo, 30, si, vale Pues he llegado a mi casa relleno, me voy a decir relleno, lleno de muchas cosas que he ido a pillar por ahí Vamos a hacer un super cuchillo, ahí, lanza, necesitamos la correa Vale, me he ido a buscar cosas, me hice aquí un armario para ropa Estoy lleno de muchas cosas, creo que ya terminé para esto de aquí A ver, si, 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 perfecto Ahora podemos recibir contratos, prueba de mérito, dos días, mira Podrán encontrar las pitas aquí Vale, hay un bandido terrible que se llama Alfred Benino Se dedica a terrorizar los granjeros y los campamentos de trabajo con sus bandas Según la información, su base de operaciones se encuentra en alguna parte de las regiones centrales Localiza la cualidad del bandido y lleva adelante la justicia Podrán encontrar las pistas aquí Eso todavía no lo he hecho, dice Dos días, un día No sé cuál será la diferencia Vale, todavía no lo voy a aceptar Pero lo voy a hacer Tengo que aprender a hacerlo, claro La vez pasada creo que estaba un poquito bajo el volumen Lo siento mucho Está bien, no sé si está muy alto, espero que no Vale, vamos a ir cocinando cosas Primero que nada esto Luego esto, mira Qué bueno porque me hace falta mucha comida Semillitas tenemos Vale, he ido a buscar cosas Mira, está a punto esto de la furia Bueno, a punto, está cerca Y no sé hacerlo, claro He de decir que hay un youtuber que es muy bueno Él está subiendo este juego Y venezolano también como yo Se llama el super dotado gamer Lo recomiendo Para que lo sigáis Porque él sí que explica todo Yo no voy a explicar nada Yo simplemente voy a dedicarme a jugar A disfrutar el juego Si algún día veo que algo hace falta Pues lo haré Pero si no, normalmente no voy a explicar nada Porque no hay nada que explicar A ver qué armas tenemos aquí Mira, me dieron una de estas Pistolilla Tengo el cuchillo Vale, me hace falta un par de arcos Ahí La verdad que tengo muchos de estas lanzas Bueno, muchos Tengo tres Vamos a llevarnos una Con una basta Con una basta Telillas No hay muchas Y el druquis Que sí que hay Vale, vamos a poner los cormillos Ahí Aquí tenemos algo de aquí El reloj Vamos a poner los cormillos Ah, mira, aquí también hay relojes Vale, reloj Perdón, el cormillo Este cormillo Esto no, aquí Poco a poco me voy dando cuenta Dónde van las cosas Aquí tampoco Esto es comida A ver ¿Qué tiene de comida? Esto va aquí Y esto es para mí Vamos a dividir esto Llevamos unas agüitas Porque de vez en cuando me da sed Aquí Dejamos esto Me gustaría llevarme uno de estos Uno de estos Tengo dos Esto te carga 100, creo O todo 200 Una burrada Una burrada Que es bastante Vale, vamos a dejar esto Y Tengo siete barras Uy, qué bueno Pues nada más ¿Qué podemos hacer? Subir esto Sería ideal Pero me hace falta esta piedra Subir la piedra Me hace falta uno de estos Que lo vamos a hacer aquí Subir este Me hace falta Bronce Y la tela Que no sé si hace falta ¿Cuál es el que hace la mochila? Creo que es el que hace la mochila Vale, me hace falta Tornillitos ¿Y para los tornillitos? ¿Lo haces tú? No ¿Quién hace tornillitos? ¿Tú? Necesito dos tornillitos Vale No recuerdo para subirlo ¿Qué me has dicho? Este de bronce Herramientas de bronce Y las correas Este Y las correas Vale Vamos a hacer correas Ah, ya pusimos a hacer correas ¿Vale? Vale Vale Porque esta vez cepillé Algo de cuero Bueno Pues vamos a irnos a pasear Vamos a ver si podemos montar algo también Antes de irnos Siempre me olvide ¿Cuál era? A ver Estarán pueden llegar los de la banda esa Y me van a aliquilar Armadura Reparaciones ¿Qué será prioritario? Vamos a hacer el de armaduras No puedo Ya recuerdo por qué no puedo Necesito El suelo de madera Este sí puedo Pero me hace falta los materiales Creo Así que nada Tornillitos O clavitos Mejor dicho Clavitos tengo No sé si tengo clavitos Lo estaba haciendo aquí Hace falta este Hace falta un clavito Uy Que rabia Y para eso hace falta Mucho cobre Bueno Por encima lo montamos Vamos a ir a buscar cobre Y para buscar cobre Necesito Muchos Picos Yo solo tengo uno Vale Me hace falta también El arco Vamos a decir El arco no sé si me va a dar tiempo Cobre El arco Vale Vamos a hacer picos Uno Dos Dos piquitos Poco ¿Eh? O sea que tengo tres picos No Muy poco Muy poco No tengo guardados Creo que no Creo que no No Y de arma Tengo Los cuchillillos Cuchillillos Una pistola No va a estar fácil Esta búsqueda De cosas Y madera Voy a dejar esto aquí Porque no voy a ir a una zona tan peligrosa ¿Cómo estoy de vida? Más o menos Más o menos Vamos a dejar Llenando una de agua Mientras se hace el arco Me hace falta muchos materiales Hay que Hay que estar Farmeando primero Creo yo Que es la No sé Vale El arco lo tenemos Entonces Nos vamos a ir No sé si irme a por madera O a por Cobre Es que las dos cosas No las puedo buscar a la vez Creo yo No las conozco mucho Bueno Bueno Me voy a ir a Farmear primero Ya lo he puntuado Vamos a irnos a esta zona De madera No De piedra Esta es la más cercana De piedra Si La más cercana De piedra Que tiene Bronce Vámonos corriendo Y luego Quiero investigar Pero para eso Me voy a meter En la grabación Este de aquí Es el Es el cañón Que no lo conozco todavía Pero este de aquí La ciudad no la conozco Bueno es que no conozco nada Todavía de estas cosas Y este de aquí No logro matar A estos bichos Son nivel Son Tienen 500 de vida Entonces me está costando No sé si tengo que llevarme Un rifle o algo Luego Iré viendo Cómo hacer Vale Vamos a entrar aquí Para farmear Básicamente Cobre Espera Voy a cambiar el arma Para no gastar esta Conejito Adiós Que me da Piel y carne Necesaria Solo que tengo Un Un solo arco Eso es el fastidio Vale Vamos a empezar A buscar Me interesa Buscar madera Para Aquí hay una Para hacerme Picos ¿Puede venir el bicharraco? Que no sé cómo se llama Aquí lo he escuchado Lo he escuchado Pero no sé cómo se llama El bicho Vale Este martillo me gusta Porque pega fuerte Lástima que se me esté acabando Vale Vamos a comer esto Lo ideal no es tener dos armas puestas Sino una sola Y en la otra comida Para poder pelear contra un bot Y sacarle las cosas Pero Como suelo tener la vida A tope La libre no Quiero apuntar al otro Al coyote Nada No me da carne Ni piel Necesito mucha piel A ver Si le puedo dar con esto Para no gastar el arco También una burrada Le puedo dar con un cuchillo Vamos a apuntar a este Al lobo Toma Bueno mira Le aquí hemos quitado Piel y carne Perfecto Piel y carne Es lo que Quiero A comenzar Lo del Ah Otra cosa que he descubierto Mira, mira, mira Es que he subido estos cinco Se me olvidó hacerlo Le das aquí Y ya está domado Para mí ¿Qué te parece? Vale, vamos a ir Iba a ver si he cazado El conejito Pero no puedo Vale, vamos a ir sacando cosas Mira, hay madera aquí También Perfecto Uy No me mates el lobo Al perrito Así que es un lobo, ¿no? Qué bueno Porque él lo entretiene ¿Habéis visto? Es subiendo a cinco El espíritu Ya con cinco Podemos ir comenzando Con lo más básico Es lo que decía Cuando me metí Se me va a terminar Deberto el martillo Martellazo A ver Vagabundo Ah, ¿y mi lobo? ¿Lo he perdido? O sea que el otro lo mató No pasa nada Vale, vamos a ponernos aquí Esto La lanza esta Y buscamos la madera Que necesito A ver si consigo otro lobo Para que también Necesito su piel Y todo eso Pero bueno Poco a poco Aquí hay dos Un lobo Uf, no pude Ni es para este Ah, es el pequeñito Entonces Es el pequeñito Entonces el que puedo ¿Ves? Este me dice Que necesito un nivel 10 Este Ah, el coyote Este es el que puedo Para mí 20 Vale Ok Vamos a seguir picando Estos son 6 golpes A 6 de experiencia Él ataca A los coyotes Y por lo menos Me lo entretiene Lo malo es que el coyote Debe estar herido Ey Me lo mataste Desgraciado A ver si aguanto No sé si puedo aguantar Sí, sí, sí Toma Cojo todo A ver si me da vida Con esto Ay, mira Me hace falta esto Para Esto no lo quiero Tengo muchos Esto me hace falta Para lo del caballo Por ahora Vale Vamos a seguir sacando Me hace falta comer La vida no me gusta Tenerla tan baja Tampoco quiero Comérmelo todo Bueno Sacamos la madera Necesitamos Perfecto Aquí abajo Hay un bicho Ahora estamos Vamos a ver quién es Un coyote A ver si lo puedo pillar Que estos me ayudan Perfecto Perfecto Vamos Pero me hace falta Un bicho más grande No sé si puedo tener dos Ahora vamos a probar Nunca lo he hecho Primera vez De hecho estoy probándolo ahora Perfecto Pero lo entretiene Lo entretiene Al bicho Al que me venga a atacar Eso es bueno Se me va a dañar la lanza Bueno La madera Está bien Ahí hay un boss Pero ahora no le voy a dar Encima como tengo la vida De baja Esta piedra debe ser necesaria Para algo Porque es difícil Conseguirla Siempre suele haber una Y paga seis puntos Y son diez golpes Te va dando lignito Son diez golpes Son sesenta puntos De experiencia Vale Traigo unos cuantos pico Más La madera Que me puedo hacer Unos cuantos más Perfecto Inventario lleno Vale Pero me hace falta Uy Ok Estamos por la espalda Vale A ver Si es un coyote Uy Quería intentar pillarlo A ver Puedo Nivel de espíritu bajo No puedo tener dos No sé Por qué no me había visto Ah No me hacía daño Viene a mí Pero sin hacerme daño Puede ser eso Lo que vi O sea Hasta que me levanté A ver El lobo Toma Entretente ahí Nada No me ayudó Aquí hay Frutitas A ver Otra Ok Pues chamos que tenemos El arco No quiero gastar El La pistola Ok Vagabundo Me mató el coyote Desgraciado Un oso Ah El oso es sencillo De matar Ya vamos a verlo Lo he hecho antes Me gustaría tener un coyote Porque me ayuda más Uy Miren Sale el bicho Y el oso Todo junto Bueno Lo que voy a hacer Aprovechando Que me he salido Que es lo que expliqué En el capítulo anterior Para Refrescarte O comer algo O darte vida Te sales Y te alimentas Entonces como creo que me van a aparecer ahora Me voy a alimentar Incluso me voy a comer todo Total me lo voy a comer igual Así que vamos a intentar Vamos a ver que podemos hacer Espero que no me salgan ninguno Y vamos a intentar Ir a por el oso El oso no da mucho drop Da una carne Creo Y Me gustaría tener un coyote Uy viene el oso Uy viene el oso Mira Mira Ok Ahí me dio Pero a veces se acerca A ver No Bueno A veces se acerca Uy Quédate atrapado ahí No No se queda atrapado Arma rota Ajá ¿Ves? Hace como un golpe ahí Y ahí se queda parado Oye Pues es un par de tiros Arma rota No tenía nada de arma Justo a tiempo Bueno ¿Qué quieres que te diga? Nos ponemos aquí La pistola Y la lanza No tengo ropa No tengo ropa No tengo comida No tengo como curarme Ha dado carne De la que no puedo cocinar No se porque Todavía no este Mi nivel no puedo Es de noche Por eso veis todo oscuro Pero bueno A ver si amanece de una vez A ver que conseguimos No quiero darle automático Porque hay bichos por ahí Mira que hay bichos Coyote Si Vamos a pillarlo Ok Y ahora Dale al coyote Casi lo mata A mi coyotico Vale Bien De carne Tengo Para llevarme a cocinar Once Ey Once Y cuatro Cueritos Que es poquito Los cueritos Si que son pocos Aquí hay otro oso Que fastidio Vamos a matarlo A disparos Ajá Listo No quería pelear Ponerme a pelear ahora Oh no Me va a quitar la vida ¿Qué es esto? Ya no tengo vida De hecho Mira la vida que tengo Vine a por estas cosas Y ya no tengo vida Increíble Y hay otro oso No puede ser Dame algo bueno Por favor Bien Esto lo necesitamos Para lo del caballo Madruquis Piedra Tengo que tener cuidado Porque si me atacan Me van a quitar la vida Si es un oso Pues me muero Si me muero Pierdo la mochila gigante La mochila Me la compré No la puedo hacer todavía No sé si se puede hacer De hecho Creo que sí Porque creo que he visto A un video De un youtuber Que la tenía No estoy muy seguro Madruquis 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 Vamos a empezar A decirle Que se mueva Automáticamente Pero con cuidado Porque está el oso Bueno Madruquis Perfecto Y habrá algún otro bicho Por ahí Para allá no te muevas Para allá no te muevas Que para allá hay algo Que bueno Esto es lo que queremos A por esto vinimos Comida no tenemos ¿Qué podríamos tirar? ¿Qué podríamos tirar? No te puedes quedar mucho tiempo Mirando esto Porque si no Madera Si no viene alguien Por detrás Y te ataca Y te mueres Para siempre Bien A ver si lo podemos abrir Es rápido Es tratar de sacar Las cosas rápidas A ver Bien Mira más de esto ¡No! Ahora sí que muero Ahora sí que muero Uy Va lentísimo ¿Lo habéis visto? Ahí va lentísimo No Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos No No tenemos vida La he visto difícil La he visto difícil Bueno vamos a hacer el viaje Hasta aquí Vamos corriendo Y Bueno Este ha sido un farmeo Ya habéis visto como es Un vídeo Más o menos corto En otro vídeo Me voy a meter en la ciudad Vamos a ver que está en la ciudad Y este quiero ver Intentarlo con los rifles Que tengo A ver si podemos matarlos Porque son 500 de vida Tengo una burrada de vida Bueno señores Vamos a ir dejando las cosas Mientras las dejo Te recuerdo que Le des un like A mi vídeo Que lo comentes Lo que tú quieras Que lo compartas Y que te suscribas al canal Si no lo estás Vamos a sacar otro cuchillito O un arma Uff que bueno Y si lo subo Puedo sacar la escopeta esta Escopeta Que necesitamos Para subirlo Ah mira Es fácil de hacer Esas dos las podemos hacer Y aquí El cuchillito O esto Vamos a hacer la lanza Perfecto Este es para guardar ropa Pero más bien En vez de guardarla Me la voy a poner Porque no tengo nada Y zapatico Ah si tenía zapatico Pero se van a romper Vale Vamos a empezar a dejar Las cosas que pueda dejar A ver Por aquí nada Voy a dejar las cosas primero Y después me puedo construir Por aquí podemos dejar Relojito Y esto No esto me lo llevo Este es para el caballo Que está aquí Y a ver Me faltan más cosas Y de esto me faltan 70 Bueno 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 Pero vamos bien Pero vamos bien Piedruquis Que dejamos por aquí Me tuve que quedar con una Porque no entra nada Hay que subir eso Acuerillos Vamos a empezar a hacer acuerillos Y aquí van las armas Que me voy a llevar Una lanza Para tenerla Ok Vamos a empezar A repartir Aquí no hay nada Aquí si debe haber Claro Con secar Esto hay Y la voy a hacer toda Vale No sé si hay tablillas Muy pocas Vale Me las haré todas Todas las tablillas No creo que las podemos necesitar Aquí tenemos cuero Ese cuero es necesario Para hacer las correas Vale Mira 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 Cinco de esto Perfecto Perfecto Ahora si creo que podemos dejar aquí Uno que tenía Ah mira Tiene algo más Vale Este De aquí No puedo dejar esto Bueno Vamos a empezar a ver Que podemos hacer Ay Me gustaría hacer la mochila Siempre la veo Con resignación Bueno Bueno Poco a poco En una de estas Creo que podía ser ¿No? Eso no sé Cuántos tengo ¿No las puedo ver aquí? No Pero si que puedo ver Aquí ¿Qué necesitamos hacer? Esto lo podemos hacer Pero puedo hacer uno de los dos Uno de los dos Por esto Por la tela Vamos a ver Que podemos hacer la tela Sí Lo podemos hacer Yo creo que lo debería haber Dejado haciendo hace rato Vale Pues vamos a hacer Uno de estos Porque hay que hacer Tomillitos Para la mochila Tengo Cinco de estos Perfecto Me faltan solo los cueros Que voy a ir a por ellos Vamos a hacer Piedra Para hacer espacio Sobre todo La tela Esta Vale Vamos a guardar De aquí Me gusta llevarme uno de esto Porque ahora me voy a ir A otro sitio Ves que me he quedado Sin vida Entonces es importante Llevarte algo Por si acaso Comer esto Vamos a dejar esta carne Este estará vacío Este no Este no Este que va a entrar aquí Esto Esto Y el anillito este Un anillo Esto no se me puede ir Cuchillos Ok Dos y dos Un poquito Y aquí No tengo nada No tengo nada Vale Bueno Como dije Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Me voy a A ver Uy está a punto de subir Te le vamos a dar de esto Lo voy a dejar hasta aquí Porque me voy a ir a farmear Y farmear es un poco Fatidioso para vosotros Ya lo habéis visto Ahora Este Sobre todo Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar ¿Cómo es que se llama esto? Para hacer esto De una vez El cuero El cuero Y ya salimos de eso Esto podemos hacer Otra placa de esta Y otra placa también Para hacer uno de estos Y nos hacemos una pistola Vale Creo que ya puedo subir el suelo A ver si es cierto lo que digo Lo ponemos aquí Perfecto Me lo subimos Y ahora podemos poner Uno de estos dos Armadura o reparación ¿Reparación de qué? Ah, de ropa, ¿no? Por lo que veo Armas también Cocina, no puedo Ese no puedo Ese no puedo Vale Pues vamos a poner El de armadura Ocupa mucho espacio esto Aquí Porque si me rompe una pared No creo que pasen ¿Qué te parece la idea? Ay, madera Me hace falta mucho A ver Armadura Puedo hacerme el sombrero Eh, mira que bueno Puedo hacerme el sombrero Puedo hacerme un pantalón Puedo hacerme las botas Pues sí Que me vino bien Me vino bien Y de hecho Creo que me puedo ir haciendo el pantalón Porque creo que no tengo pantalón puesto Ah, si tengo pantalón Me hace falta Es la camisa La camisa todavía no me la puedo hacer Bueno, nada señores Como dije Nos vemos en el próximo video Dale a like, comenten Compártelo Y hasta el próximo video Chao Besitos Cuídate Chao 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 Gracias.